Sí, hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Oye, te pongo en antecedentes, estábamos criticando abiertamente esas vacaciones del presidente del gobierno, y no evidentemente porque elija Canarias, que está muy bien elegido, no evidentemente porque pensemos que no tiene derecho a vacaciones, que las tiene, sino por una cuestión de responsabilidad que el primero que lo ha entendido ha sido el jefe de Estado. Felipe VI se ha marcado dos días de eliminación de agenda, es decir, dos días en los que, por decirlo de alguna manera, nunca es así, pero desconecta completamente. Y simplemente por una cuestión de dar ejemplo, de dar una muestra de que tienes cierta solidaridad y que entiendes lo que está padeciendo España. Hombre, marcharte a la mareta una semana, luego dos semanas a las marismillas, y estar, que precisamente por esto yo quería hablar contigo, a escasos kilómetros donde se están hacinando inmigrantes que llegan, y encima está más que en duda el hecho de que se les estén haciendo los test PCR. Hombre, desde luego una muestra de contacto con la sociedad española yo creo que no es, ¿verdad, Sergio? Pero fíjate, Carlos, con quién estás comparando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni más ni menos que con el rey de España. Quiero decir, Felipe VI, que es el ciudadano por excelencia que tenemos en el país y que todos los españoles nos sentimos orgullosos de la Casa Real y mucho más del rey Felipe VI. Dicho esto, mira, yo estoy absolutamente decepcionado porque, como bien sabes, el Partido Popular, el Partido Popular de Canarias, lleva denunciando estas semanas que el gobierno de España no ha creado un plan para frenar la inmigración en España y, sobre todo, en Canarias. Fíjese, le voy a dar un dato. El último año que gobernó el Partido Popular, el año 2017, que fue el año entero, porque el 2018 ya se partió con la moción de censura, en el año 2017, para darte un dato entero, llegaron a Canarias 500 inmigrantes. En el año 2017, entero. Solamente en lo que vamos de año 2020, Carlos, han llegado a Canarias 2.700 inmigrantes. Fíjese el dato, ¿eh? 2.17.500 y en lo que va del año 2020 ya va por 2.700. Quiero decir, no hay un plan para la inmigración. Fíjese, yo llevo denunciando que no se ha instalado todavía el radar de Lanzarote Norte, y permíteme que hable aquí muy localmente, pero es que es importante porque le votamos para que gestionen, ¿no? No se ha instalado el radar que puede detectar a muchísimos kilómetros una patera y que la Guardia Civil puede ir directamente y coger y que den la vuelta. Como no se ha instalado ese radar, tenemos un problema. Pero es que además hay un cuartel en Arrecife de la inmigración que está infrautilizado y tampoco el presidente del gobierno ha hecho un plan. Te decía que yo estoy decepcionado porque yo pensé que el presidente del gobierno, que ahora hablamos de sus vacaciones, se iba a Lanzarote, que iba a pasar un día ahí en el Palacio Real y que después iba a ir a reunirse con el presidente del gobierno de Canarias, que lo hizo en el cabildo de Lanzarote, y que ahí iban a dar los dos una rueda de prensa, Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez, y iban a anunciar un plan para frenar la inmigración. Pues no, lo vimos que Ángel Víctor Torres le regaló un timple, no sé si sabes lo que es un timple, es como una guitarrita pequeña que es muy típica de Canarias. Estamos para pocas bromas, estamos para pocas bromas. Entonces nosotros lo que le pedimos es que se ponga las pilas y presente un plan contra la inmigración. Sergio, estamos leyendo permanentemente noticias, uno, de cómo están los inmigrantes. Desde luego, una situación de control sanitaria es difícil de imaginarse, teniendo en cuenta que llegan, están hacinados. Por mucho que esté diciendo el gobierno, lo que nos está contando la policía, lo que nos cuenta la Guardia Civil, es que los test PCR, pocos en caso de que los haya, y mal administrados, vemos fugas de los inmigrantes en el momento en el que se les van a hacer los test, en el momento en el que se les han hecho, se escapan, van a poblaciones. Vemos noticias de que directamente en algunas poblaciones, en algunas localidades, se han atrincherado para que no puedan entrar, porque temen que lleguen contagiados de coronavirus. O sea, esto en un país moderno, esto en un país medianamente evolucionado, no se debería dar, que es lo que está pasando. ¿Cómo es la situación? No, el problema es que tenemos un país, Carlos, moderno, pero no tenemos un gobierno moderno, que es que hay una diferencia importante. La localidad de la que hablabas era en mi tierra, en la que yo soy senador, Gran Canaria, la localidad de Tunte. Claro, es que ponte en el lugar de estas personas, Carlos, con todo el miedo que se le está trasladando desde los medios de comunicación, que lo veo bien, porque los medios tienen que alertar de que todavía estamos en una pandemia y que además no dejan de salir noticias de que a estos inmigrantes, como bien decía, no se les está haciendo los test PCR adecuados para hacerlo. Entonces, claro, se presentan en su localidad por la noche, en una guagua, y entonces, claro, tenemos un problema, porque esos ciudadanos tienen familia, tienen hijos y tienen miedo. Está muy mal que el Partido Socialista estos días se haya dedicado a decir que estos ciudadanos de Tunte eran racistas. Mire, estos señores lo que tienen que hacer es visitar Tunte, comerse allí un cofio escaldado, como decimos allí, con los ciudadanos de Tunte, y decirles a ver si son racistas o no. Por eso le decía que estamos para pocas bromas. Estamos todo el día improvisando. Oiga, presente un plan contra la inmigración, contra la inmigración ilegal, porque, oiga, es que nos llaman de todo. No estamos en contra de la inmigración. De hecho, a España le hace falta inmigración, pero regulada, legal. Y la ilegal hay que frenarla, porque no puede ser que en el año 2020, en lo que llevamos del año 2020, hayan llegado a Canarias 2.700 inmigrantes ilegales. Entonces, claro, ver que Pedro Sánchez se instala entre toda esta crisis humanitaria, porque estamos hablando de personas humanas, muchos de ellos con hijos a cargo menores de edad, y se instala, ni más ni menos, con toda su caradura, vamos a hablar en términos que nos entienda la gente, con toda su caradura, se instala el señor en un palacio real a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Entonces, claro, me produce absoluto bochorno, Carlos, porque, ¿qué es lo que tiene que celebrar este señor en ese palacio real? Que conocíamos hace dos, tres semanas, que en España se han quedado un millón de personas en paro sin contar los ERTE, que nueve millones de españoles quieren trabajar y no pueden trabajar, que 150.000 personas no han cobrado todavía el ERTE desde abril. Oiga, por favor. Y, además, un dato muy importante, Carlos, que conocía yo, gracias a Lorenzo Amor, hace muy poco, hicieron una encuesta... De ata, de ata a los autónomos, hicieron una encuesta y el 60% de los autónomos, Carlos, este verano no se va a ir de vacaciones. Es decir, uno de cada cuatro autónomos no se va a poder ir de vacaciones después de todo lo que ha sufrido durante estos meses con la pandemia. Y el señor presidente del gobierno se va de vacaciones. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho, salvo en una cosa, que ¿qué tiene que celebrar? ¿Tú te imaginabas que un presidente fake que se inventó hasta la tesis hubiese llegado a tener un palacete real? Vamos, está celebrando, pero vamos, une esto directamente con, no sé, o sea, salta hasta Nochevieja, Reyes... Y los ciudadanos, Carlos, tienen que conocer... Mire, yo he trabajado en la Moncloa, tuve la suerte de trabajar 12 años con Mariano Rajoy y 7 de ayudante personal del presidente del gobierno. Sé cuál es el funcionamiento de la presidencia del gobierno, sé cuál es el funcionamiento de los viajes, se traslada personal, se traslada y se mueve los dos falcons que ha trasladado a la isla de Lanzarote, eso cuesta muchísimo dinero y yo creo que era ahora... O sea, lo dije yo en un vídeo que hice hace unos días, yo no voy a valorar si el presidente del gobierno se tiene que coger uno, dos, tres días de vacaciones, pero creo que era un gesto importante del presidente del gobierno que se hubiese quedado en Moncloa. Ya no digo la familia, que la familia se podría haber ido de vacaciones porque no tiene la culpa de nada, pero oiga, usted es el presidente del gobierno. Con el conocimiento de la dinámica presidencial que tú tienes, ¿se podría haber diseñado un operativo de vacaciones que le hubiese permitido descansar sin tener que hacer este dispendio, sin tener que hacer esta muestra de opulencia? Perfectamente. Mire, yo le voy a decir, yo me hubiese ido a Doñana dos, tres días para descansar, quiero decir, porque también es verdad que el presidente del gobierno es humano y no vamos a hacer aquí populismo de que el presidente del gobierno no se merece unos días. Se podría haber trasladado a Doñana, además con un sistema de seguimiento y con una serie de personas que le estuviesen atendiendo y hacer un seguimiento de la pandemia, de los rebrotes, pero se acabó. Incluso es que el Palacio de la Moncloa tiene una piscina muy grande, Carlos, y se puede descansar en el Palacio de la Moncloa también, pero es que no se da cuenta la gente, pero ¿quién asesora a este señor? Es que Iván Redondo, al cual conozco bien porque además trabajó para nosotros, yo estuve muy cercano a Jorge Moragas que también era el jefe de gabinete y a José Luis Aillon, le podrían haber, este señor le podría haber diseñado al presidente del gobierno otra serie de cosas. Lo que pasa es que tengo la sensación de que Iván Redondo, el presidente del gobierno, están como para, oye, vamos a montar un lío para que tape el anterior, porque hace, y le hice mención a esto antes, hace dos, tres semanas conocíamos que en este país se iban al paro un millón de personas. Estamos en una crisis mastodóntica, la que viene ahora va a ser espectacular, vamos a hablar en términos que nos entienda todo el mundo, es decir, no se podía ir de vacaciones este verano el presidente del gobierno, no podía ser, seguramente no veremos imágenes en las rocas privadas que tiene la mareta bañándose como lo vimos en los años anteriores, seguramente no lo veamos porque le van a proteger muy bien, pero es que eso se va a producir, entonces, por favor, tengamos un poco de escúrpulos y tengamos un poquito de, no sé, un poquito de sentido común, ¿no? No pides tu poco, Sergio, te tengo que despedir ya que tenemos que ir a publicidad, un abrazo muy fuerte, Sergio. Muchísimas gracias, Carlos, es un placer.